Música Es que hay tanta gente que no sabe lo que quiere Y con nada difícil es dar suerte Quiero salvar esta situación Yo soy un pedazo de este pueblo que ha quedado en el unzal Yo soy una carta abierta para la virtud El tiempo que estuvo en tus manos un día volverás No te quedes parado ¡Camina! Música Es que hay tanta gente que no sabe lo que quiere Y con nada difícil es dar suerte Quiero salvar esta situación Ya soy un pedazo de este pueblo que ha quedado en el unzal Ya soy una carta abierta para la amistad El tiempo que estuvo en tus manos un día volverás No te quedes parado ¡Camina! Música 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 Música